Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. El artista regresó con un nuevo musical tras una ausencia de más de un año. El artista lanzó un cover de la canción Ángel de la leyenda Jimi Hendrix, tema que se estrenó un año después de la muerte del guitarrista. Esta nueva versión se estrena justo dos días antes del natalicio del artista, quien cumpliría 80 años de edad el 27 de noviembre. La nueva interpretación de Zayn ha recibido aplausos en redes, e incluso de parte de los herederos de Hendrix, quienes celebraron que la canción incluya extractos originales de la guitarra del artista. Estamos encantados de que Zayn haya optado por la música original de Ángel para su propia grabación de la canción, señalan en un comunicado compartido con la revista V. Hey guys, this is Ganshan, welcome to WTN Español. If you want to more update regarding Latin America news, then subscribe our channel and press the bell icon and share with your friend and family and like our video and subscribe our channel. Thank you very much for watching our video. Thank you. Thank you.